En ese tipo de situaciones y en este caso el Consejo Municipal de Salud a quien autorizó fue el señor alcalde y él es el que le puede darle esa información. ¿No están farcanzando los operativos? Para mí no, estamos reforzándolos, pero esa información te la puede dar el alcalde. Vemos con agrado también el comportamiento que tuvieron las familias el pasado día 10 de mayo, donde realmente no hubo ese desbordamiento que se esperaba o ese desbordamiento de todas las familias tratando de ir a celebrar a la mamá. Debemos de tener un tiempo de análisis, un tiempo de reflexión. Vamos a retornar a la normalidad o a las actividades en forma programada, en forma ordenada, en forma paulatina. También es imposible que retornemos de un día para otro. ¿Están fracasando los programas operativos? No, totalmente no. Yo considero que fue un operativo muy exitoso. Si hacemos un comparativo en cuestión de estadística, no, jamás. Culiacán tiene más de 300 contagiados y tiene, no sé, 160 defuntos. Si no vamos a la estadística, pues estamos hablando de 3 a 1. Quizás un poquito menos a lo mejor. ¿Están fracasando los operativos? No, al contrario. Son resultados muy positivos. ¿Vamos? Sí, o sea, pues contra 300 y tanto estamos de 3 a 1, fin de cuentas. ¿Vamos bien? Vamos excelentemente bien.